Desde Nueva York, dice Bernardo Ábalo, saludito Bernardo hasta Nueva York. Dice Ana, hola, buenas tardes, ya estamos aquí conectadas de nuevo, te deseo que tengas una buena tarde, que todo le vaya bien. Un fuerte abrazo a la distancia desde España, nos saluda Ana, bienvenida Ana, buenas tardes amigas, saluditos hasta España y bienvenida para nuestra amiga Ana. Gracias Ana, gracias Ana, y Giovanna Palma, bueno mejor allá, hay unas cachichillas que el color prefieren, dice, y Giovanna Palma. Bueno, ahí, de las que sean, ahí en Giovanna Palma, lo que sea, nosotros lo ponemos, como sea, ahí, gracias a Giovanna Palma. Por ese pechujita, no le da libertad a la novia, él es muy bonito, por toda la regaña, dice María Cortés. Gracias. Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Hola y buenas tardes! Parece que el pesuche ha formado la buena y se despanchó por medio. ¡Vamos! 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 Buen saludo! Día de delelajeron Kerry Cállaro Y ya nosotros ahora ya me favor de saludar al señor que está en las filas de ruedas y en la sopa. Y bueno, ya la vamos a saludar. Me conocí de ahí a los chicos de la foto, señor, la noche está muy emocionada. Esos papelitos ya no le quedan a la foto. Y ya lo mantiene en el cuare. Bueno, saluditos ahí, amigo, no hay caso de millones. Después de la moda de Juelen, la moda de la coco, peluche, dice, tiro loco. Y después de una noche ocupada hasta me cae jugando el cintiñeco, por su bolita. Eso le pasó a mí. Esto le pasó a la coco, oye, no lo sabes. En la cama de los Juelen, cree usted que se podía planejar un duelo en peluche. Y el tilinga de 30 dólares al ganador, yo le mandaría. Claro que sí, claro que sí, Anacano. Claro que sí. Lo único que el tilinga si no viene. El tilinga si no viene. Es raro que venga por ahí ahora. De vez en cuando viene. De repente aparece por ahí. A veces viene tomado también. Entonces, hágalo con otro. Digamos, alguno que se le pueda poner el brinco ahí como el camello, patas largas. Ahí el peluche. Estaría bien ahí. 30 dólares al ganador. Estaría bienvenido por ahí. Venga, vamos a cantar como baila el propio profesor. Exacto. Esa, van a bailar. Y tres pollitas y un cantador. La próxima pareja de casarse en la plaza de la coco con el super peluche, dice. La próxima boda. Con el peluche. La próxima boda. Aquí en la plaza Que abra igual La muchacha baila también Que el color también con la muchacha La Coco enamorada está del peluche Dice si desde que lo ve Le reverte de ella Dice El peluche tiene prohibido Que lo acusen las mujeres Dice que Roberto Sánchez A la Coco le pinta Y cirisco cuando vea su super peluche Es una conversión para los muchachos también Por acá, una vuelta para acá Imagínense el peluche Y abrazado de la Ya mira de abrigo Peluche y la novia Están soñados Nadie sabe para quién trabaja Este es un show de baile Vino loco Bailadita La regañan a la A la mitad Estaba diciendo que no El pulpo El pulpo Manota Es este Imposible decirle a un pulpo Que no agarre Buenas tardes Buenas tardes Saludos a María Y a la Coco Dios la bendiga Feliz tarde Saludos a mi Buenas tardes Vaya saludito a la Coco Dice Laura Rendón Dice Laura Rendón Feliz tarde Bendiciones Ahí está la Coco Buenas tardes Ya le di milagres Bendiciones Gracias a Aisro Morales Cruz Buenas tardes Gracias por su madre Bienvenido Aisro Morales Aquí está Dios señores Antes que llegara el juego Antes que llegara el juego Pero ya me quiero testando Yo quiero testando Estaba con ganas de bailar Ahí estaba Con ganas de bailar